Hola, mamis, y bienvenidos a este programa donde hablaremos de los beneficios de usar baby signs con tu bebé. El número uno y el que a mí más me gusta enseñar de las mamás es que reduce el miedo y la frustración. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque un bebé que sabe comunicarse con sus manitas hace la simple seña de leche y en ese momento uno como mamá le da su leche. Entonces de esta manera no hay nada de frustración en los bebés. Otro de los grandes beneficios de este método es que le permite a los bebés compartir su mundo. Son bebés que todo el tiempo están alertas ante los diferentes estímulos del medio. Son bebés que van al parque y ven un pajarito y te hacen la seña de pájaro o ven una pelota y te hacen la seña de pelota. Son bebés alertas, son bebés atentos y con mucho estímulo. También incrementa el respeto por el bebé. Hay mayor vínculo afectivo mamá-bebé. Esto es por lo mismo, por el simple hecho de que hay una muy bonita conexión y que el niño puede comunicar sus deseos, se crea un vínculo precioso y esto en la parte emocional también es algo muy bueno. Y el beneficio más importante es que hace que aprendan a hablar más rápido. ¿Por qué? Porque ya tienen el lenguaje en la cabeza. Únicamente necesitan que el aparato fonoarticulador esté listo. Muchas mamás les da miedo utilizar este método y me dicen, Ashley, es que mi bebé va a querer usar las señas y no va a querer hablar. Es lo mismo como si me dicen, ay, es que mi bebé usa pañal y pues no va a querer ir al baño porque es muy cómodo hacer el pañal. No. Cuando neurológicamente el bebé esté listo para ir al baño, el bebé va a dejar el pañal. Aquí es lo mismo. Cuando el aparato fonoarticulador esté listo, el bebé va a dejar las señas y va a empezar a hablar. Aparte está comprobado que los niños que están expuestos a baby signs tienen un lenguaje muchísimo mayor que los niños que no. Otro de los beneficios es que estimula el IQ. ¿Por qué? Porque son niños que todo el tiempo están alertas y como lo vimos en los estudios que hicieron las doctoras, los niños que utilizaron baby signs tienen un IQ, un coeficiente intelectual muchísimo más elevado. Y cuando los bebés se empiezan a comunicar y ven lo increíble que es que la gente los entienda, es cuando surgen más señas y surge el lenguaje hablado más rápido. Lo más importante del método y el éxito que tiene es que el día a día es menos estresante y más satisfactorio. Y este programa está dedicado a apoyar a los padres en la etapa más importante de sus hijos. Hasta aquí dejamos todos los beneficios que el baby signs nos proporciona.